En un día como hoy, 24 de septiembre, 1493, Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a América, 1957, Elvis Presley publica el sencillo Jailhouse Rock, 1957, en Barcelona se inaugura el Camp Nou, estadio de fútbol del Club Barcelona, 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, el canadiense Ben Johnson gana la carrera de 100 metros, estableciendo un récord mundial de 9,79 segundos, 1990, en Rusia el Soviet Supremo aprueba el camino de la economía al libre mercado, 1990, se publica el disco Rost in Peace de la banda Megadeth, 1990, se publica el disco The Racer's Edge de ACDC, 1991, se publica el disco Nevermind de Nirvana, 1991, se publica el disco Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers, 2007, sale al aire el primer capítulo de la serie televisiva de Big Bang Theory, 2013, se estrena Agents of Shield, la primera serie televisiva del universo cinematográfico de Marvel, nacimiento, 1941, Linda McCartney, cantautora y tecladista estadounidense esposa del Beatle Paul McCartney, se celebra el Día Internacional de la Investigación Contra el Cáncer, Guau TV.